James Rodríguez y jugadores de la Selección Colombia y su increíble emoción tras golear a Panamá y clasificar a semifinales de la Copa América. Así iniciamos con un video más de Gol Viral, la comunidad que te presenta las mejores novedades futboleras. James Rodríguez fue elegido el mejor jugador de los cuartos de final de la Copa América. Por cuarta vez en el torneo, el volante de la Selección Colombia, líder de la tabla de asistentes, recibe el premio que se le entrega al mejor jugador de la competencia. La organización de la Copa América USA 2024 otorgó el premio a mejor jugador de los cuartos de final a James Rodríguez, volante de la Selección Colombia que llegó ante Panamá a cinco asistencias en el campeonato. El jugador con contrato con Sao Paulo hasta junio del 2025 además marcó su primer gol en la competencia tras convertir de tiro penalti el segundo gol del partido que terminó en goleada 5-0. El volante fue elegido el mejor jugador del torneo en las tres rondas anteriores, donde la tricolor se impuso 2-1 ante Paraguay, 3-0 ante Costa Rica y 1-1 ante Brasil. En su último compromiso, el cucuteño disputó 75 minutos hasta que fue reemplazado por Juan Fernando Quintero. Este tiempo le bastó para completar dos asistencias, un gol en el único remate al arco que fue de penalti y recibir una calificación de 9,2. La primera asistencia que facturó el colombiano fue a los ocho minutos de partido cuando ejecutó el tiro de esquina que terminó en el cabezazo de John Córdoba para abrir el marcador. Luego, al minuto 41, la picardía del futbolista salió a flote y cobró a riesgo un tiro libre en el cual terminó asistiendo a Luis Díaz para que definiera con una vaselina perfecta por encima de Orlando Mosquera para celebrar el 3-0. Vaya, ya has posteado eso. Fue el mensaje que publicó las redes sociales de la Copa América refiriéndose a las anteriores publicaciones donde eligen a James como el mejor jugador de la jornada. James David tuvo una precisión del 84% de pases que intentó y dio otros tres pases claves que pudieron terminar en gol pero fueron desperdiciados por los delanteros. En defensa, Rodríguez ganó los dos duelos terrestres que le propuso el partido, solo perdió ocho veces la posesión del balón y le cometieron dos faltas. La actuación de Rodríguez dejó registros históricos, los cuales fueron informados por el estadigrafo español Mr. Chip. Por primera vez en toda la historia de la Copa América, un jugador ha tenido participación directa, marcando o asistiendo, en tres goles en el primer tiempo de un partido de eliminación directa. Nació en Cúcuta y su nombre es James David Rodríguez Rubio. Esta victoria también significó que Colombia igualara su racha de 27 partidos sin perder, un récord previamente establecido bajo la dirección de Francisco Maturana entre 1992 y 1994. Colombia mantiene vivo su sueño en la Copa América 2024 tras derrotar categóricamente a Panamá con un marcador de 5-0 en los cuartos de final. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo se aseguró así un lugar en las semifinales donde se medirá a Uruguay. El partido tendrá como sede el estadio Bank of America en California del Norte, Charlotte. El pitazo inicial está programado para las 7-0 de la noche del miércoles 10 de julio y se espera que se agoten las 74.000 boletas puestas a la venta. Una muy buena copa ayudará a mis compañeros para que llegaran lejos. Hoy vamos hasta el último día, esperemos que podamos llegar a esa gran final que todos queremos. Estamos bajando por un buen momento también y eso es bueno. Estamos muy contentos por él porque se lo merece. Sabemos lo duro que le ha tocado pasar en algunos momentos como todos. En el fútbol siempre te da revancha. Hoy en día el mago, como le decimos nosotros, el 10 de nuestra selección está dando los frutos. Se está echando el equipo al hombro como tiene que ser. Es un jugador de calidad y se merece mucho lo que le está sucediendo hoy en día. Es normal, nos pasa casi todo. Uno quiere siempre entrar, uno cree que uno siempre es el que tiene la solución y creo que es normal. Pero bueno, agradecido con Dios por la oportunidad que me da de poder anotarle y aportarle un poco al equipo. ¿Qué fue lo más sobresaliente del triunfo de la selección Colombia? Yo creo que la eficiencia, la eficacia con que tuvimos la pelota e hicimos cuatro goles. Por ahí tuvimos una que otra pelota para ser mucho más superiores. Pero creo que en eso superamos a nuestro rival en los goles. ¿Y esas semifinales cómo las sueñas? Ganando. Ganando. Creo que tenemos que pensar en positivo. Ganar nuestro partido y seguir trabajando como lo estamos haciendo. Cuando el profe le dice usted va a entrar, ¿qué siente en ese momento? Bueno, alegría. Yo creo que, como siempre lo he dicho, es un orgullo para mí estar en esta selección, aportar todo. Sé que venía con mucho ritmo en mi equipo, venía bastante bien. Pero bueno, aquí hay que esperar oportunidades. Sé que en cualquier momento llegará y lo importante es entrar y aportar. Que los resultados nos acompañen y bueno, yo creo que eso se ve reflejado en el campo. Pero primero hacemos un grupo, después compañeros. Si hoy se ve representado a lo que es nuestro país por medio de los jugadores. Y la verdad que somos familia, se puede decir eso. No, tan débil no. Afrontamos este partido con la mayor responsabilidad, con la mayor seriedad. Si estaban en semis era por algo, por un buen trabajo que habían hecho. Sabíamos de lo difícil que iba a ser el partido. Gracias a Dios se nos abrieron los espacios. Y por ahí los rematamos creo que en los primeros 15 o 20 minutos. Y eso fue esencial. Sí, sí, eso es bueno. Que los demás compañeros también tengan minutos. Creo que eso hace esta familia, eso hace el equipo. Y eso es muy importante para nosotros. Que el que entre de afuera siempre entre a ayudar, siempre entre a aportar. Y eso es lo más ratificante. Colombia, creo que nos falta que se deje venir el partido. Afrontarlo y competir. Eso es lo más importante. La verdad es que muy contento. Sabemos que nosotros vivimos de esto, de los goles. Pero aquí lo que importa es lo grupal. El equipo está haciendo un gran trabajo grupalmente. Y la verdad es que se ve bonito desde afuera. Eso siempre ha sido mi juego. Eso siempre ha sido mi juego. Ahora, bueno, estoy en un momento con más experiencia. Y creo que se está notando mucho. Bueno, nosotros teníamos que ganar hoy y ganamos. Ya que se haya un resultado así abultado, pues al equipo le da felicidad. Pero también es de estar muy pendientes. Porque siempre hay cosas por mejorar. Pero estamos muy contentos por los compañeros que han hecho los goles. Por mantener una portería a cero también. Entonces, creo que eso dice mucho el trabajo que se está haciendo en lo defensivo. Desde el portero hasta el delantero. Que, por ejemplo, Borja a pocos minutos hoy entra, hace gol. Entonces, estamos muy felices por todos. Cuando les toca jugar y los minutos que tengan. Yo vine acá a portar todo mi fútbol. También toda la parte personal dentro del vestuario. Y creo que eso también hace que haya una convivencia muy bonita. Y que haya armonía dentro del terreno de juego. Y que nos podamos entender. Que el compañero cuando tiene que escuchar, escucha. Y cuando tiene que haber el trabajo contundente, lo haga. Entonces, creo que se ve reflejado. Y esperemos poder seguir así. Ya entraremos a analizar el rival. Que nos toque, ¿no? Pero pasar a una semifinal de Copa América no es fácil. La gente, pues, entendemos que está todo el mundo muy ilusionado. Pero es gracias al trabajo que venimos haciendo. Pero es muy difícil ganar hoy en día en cualquier liga. En cualquier torneo. Y que la selección venga teniendo esa solvencia. Y todos esos resultados, pues, es de valorar. Y podemos sentirnos orgullosos. Pero no hemos terminado nuestro trabajo. Y queremos cerrar con broche de oro. Creo que este es un equipo, es una selección que le teme a Dios. Empezando por el cuerpo técnico, le teme a Dios. Y Dios está haciendo algo que no es normal lo que está pasando. La cantidad de partidos que llevamos sin perder. Solamente lo hace Dios. Y creo que vamos por buen camino. Estamos con los pies sobre la tierra. Y eso es algo muy importante. En cada entreno se ve reflejado. Y esperamos seguir así. Esta es una selección que se considera fuerte. Sobre todo con la familia que somos. Vamos muy bien. Vamos por ese camino que todos queremos. Con los pies sobre la tierra. Porque aún no se ha ganado nada. Y creo que lo que se viene es mucho mejor. Para siempre hay cosas por mejorar. Siempre hay cosas por corregir. Ellos, yo creo que por momentos también hicieron un partido intenso. Trabado y creo que nosotros lo supimos jugar. Creo que nos vamos contentos y conscientes de que no se ha ganado nada todavía. Y bueno amigos, así despedimos la edición futbolera del día de hoy. Nos vemos con más información en un siguiente video, mis cracks.